Música Buenas tardes, Puerto Rico ha comenzado Otra edición más de En Tu Zona Deportiva A través de WIPR 940M Le saluda Freddy Rodríguez Jr. Y como todos los viernes Usted está escuchando el programa Que es Láser Deportiva Radio En Tu Zona Deportiva También le damos la bienvenida a todos los que están conectándose A través del internet por ahí A través de WIPR 940M En la aplicación del Facebook Live A través de WIPR También PRTV Plus A través de nuestra nueva aplicación PRTV Plus Bájala, descárgala Mire, dígaselo a los familiares A los vecinos, a los compañeros de trabajo PRTV Plus Lo que está al día Lo que tiene todo La cultura puertorriqueña Las novelas, las series Nuestra programación de radio, televisión A través de PRTV Plus Y también se enlaza a través de Facebook Live En Tu Zona Deportiva PR Estamos contentos Una tarde más en vivo Desde San Juan, Puerto Rico Y ahora Quiero presentarle a mi compañero De la Zona El Coach Jorge Muy buenas tardes Freddy Buenas tardes a todos los amigos Que todos los viernes Siempre viernes Están con nosotros a las 6 de la tarde A través de 940M Así que le damos la bienvenida A todos los que se están conectando Otro programazo más ¿En dónde más Freddy? En Tu Zona Deportiva A través de WIPR 940M Y todas las plataformas Que tú acabas de mencionar Eso así Hay muchas plataformas En Facebook Repito En Tu Zona Deportiva PR Originando WIPR 940M También la nueva aplicación PRTV Plus Esta noche A las 8 de la noche Usted tiene que sintonizar Todas estas plataformas Y nuestra pantalla grande A través del canal 6 Y se une el canal 7 Con la segunda parte De los juegos de la live Y esto continúa mañana Mañana Desde las 2 de la tarde A la 1 El programa de la cancha radio Un bloque completo deportivo Un manjar Jorge J Eso es así Y hemos disfrutado Lo que pasó el pasado miércoles La natación Desde el natatorio Aquí en San Juan Eso es así Así que muchas cosas buenas Pasando en el deporte Con este CW Todas nuestras aplicaciones Hoy un programa SOMA Esto es Viernes tras viernes Un compromiso Con todos los deportes Así que rápido Vamos a saludar Al lado de allá Que está Con nuestra asistente Claribel Herrera Nijan Omar Quiñones Están escribiendo en las redes Pero Freddy Quiero tu voz Pero no te veo No, soy yo Él es él Está aquí No estoy vía telefónica Soy yo Bueno Hay un nuevo look Así que se fue el pelo largo Después de mucho tiempo Muchas cosas buenas Muchas cosas buenas Pasando Así que muy pendiente A las redes En tu zona deportiva Quiero enviar un saludo Que está conectado Ahora mismo A nuestro presidente WIPR Señor Eric Delgado Y a todo el grupo De trabajo WIPR Por la confianza En este servidor El pasado miércoles Arreglando Comenzando Por arriba Comenzando lo que es Lo de la ley Esto de la natación Una cosa Que fue bien interesante Un evento tremendo Hubo récord Mayagüe al final Venció Muchas cosas positivas En ese primer día De la natación ¿Qué nos puedes decir Sobre eso Bueno De verdad Fue un evento estupendo Obviamente Trabajado Grandemente Por todos los técnicos Y productores Directores Todo el staff De ingeniería La gente de WIPR Que le llevamos Esa transmisión Gigantesca Donde estos muchachos Este Siempre se expresaban De la manera De que era para ellos Un gran honor Poder participar En esta ajuste Y poder volver otra vez A la piscina Después de dos años Fuera Y con las cosas De la pandemia No pudieron entrenar No podían competir Entre ellos Y eso se dio Este pasado Miércoles Bueno Arrancamos Y las personas Están viéndolas ya A través del Facebook Live Con nosotros Por segunda ocasión Hace ya como dos o tres años Que nos manteníamos por aquí Pero está de regreso Igual que a la justa A través de WIPR Televisión Para nosotros Es un placer ¿Traiste el casco? Sí, seguro que sí Siempre te amarra ¿Verdad? ¿Ando vas en el carro? Definitivamente No, eso es algo Que ya está en mí Ah, espérate Saludo a José Luis Maldonado Que es una vez rey Eso es nuestro editor Claro Claro Fue editor Compañero Por compromisos de trabajo Pues no había estado aquí Hace como un año O viernes Y yo lo traje Y esa voz que ustedes escuchan Pero vamos a anunciarla En nuestra querida corredora Orgullo De Puerto Rico De Vega Baja Gracias De todas las pistas Dentro y fuera de Puerto Rico La corredora de fórmula Mayra Barbosa Bienvenida Gracias Es de la casa Es de la casa Es que no te voy a estar aquí De verdad que sí Oye Mayra Qué bueno que se dio Tratamos en esa agenda Le dimos vuelta Restamos Subamos Si es que ahora Con tantos Certámenes Y cosas así Está muy ocupada De entreguía Detrás del guía Y con corona No pasa No pasa Bueno Mayra Suelta un poquito El micrófono ahí Un poquito Ahí Ahí está Porque te escucha ahí Fuerte y claro Bueno Mayra Bienvenida a WIPR Para nosotros Es un placer Que estés con nosotros Siempre Seguimos A través de las redes sociales Todo el trabajo Que yo estoy haciendo Y qué bueno Que pudimos hacer esto Y hay algo más Queremos hacer algo más también Este Tus primeras palabras Estar de regreso Muchas cosas pasando Antes de entrar a las actividades ¿Cómo te sientes? Me siento súper emocionada Estoy motivada Dios Me ha dado muchas oportunidades Desde que La Ha empezado a subir De verdad Las cosas Porque al principio Como que todos Estábamos encerraditos Desde que empezamos a salir Pues como que todo Se estaba sintiendo muy emocionada Y con muchos proyectos Que bueno Muchos proyectos Con la fundación Con el caso de carrera Ahora mismo Este Estoy Con el caso de carrera Está en la plaza de Vegabaja Hoy Ahora mismo Hay una actividad Hay una actividad Y ahorita voy a estar Con los niños de Vegabaja Sacándome fotos Con el uniforme Aquí como ven Con el casco Que emocionan mucho ¿Verdad? Pero Y llevando un mensaje Positivo Vienen muchas cosas buenas Por ahí vamos Ajá Antes de entrar en eso Lo que es la actividad de hoy Y la que se acerca por ahí Que está a la vuelta de la esquina Algunas palabras Compañero Jorge No de verdad Yo estoy muy contento Con que ella esté aquí Con nosotros nuevamente Había pasado mucho tiempo Y como ambos han dicho Pues Verdad Las agendas estaban cargadas Más la situación de la pandemia Y todo este tipo de cosas Pues atrasó Todo esto Pero No hay Nada pasa Que Dios no quiera que ocurra Así que Es el tiempo de Dios No es el tiempo de Dios Así que ya está aquí En el momento correcto Mayra En el primer programa Hicimos Muchas preguntas Relacionadas A Lo que son Los carros de carrera Fuera y dentro de Puerto Rico La imagen Que trabajó Un momento dado Diferentes comisiones Del tránsito Y de Diferentes promociones De pistas En Puerto Rico Diferentes clubes Hasta para eventos privados Con 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 esta motivación Por decirlo así De sacar A los jóvenes De las calles En la policía De canal 4 Este Y en ese momento Que empezamos Con esa Fiebre Que era Este Que ellos no sabían Que lo estábamos haciendo Pues Pues De ahí Es que yo Paso a correr En la pista Que empiezo A correr Fórmula Pues yo empecé Retando a los chicos Pero fue En una Este Cárdenas clandestinas Que llegamos A grabarlos Para que vieran En En Arrojo Vivo Como era Todo Y Y de ahí Pues se dio Ese Evento Ese proyecto Que fue Para sacar A los chicos De las calles Y meterlos En la pista